Ivana, bote la masita ¿Qué haces amor? Bañando el caballo baño Ok, vamos a bañar el caballo baño Jimmy Te voy a ir a comprártelas Vamos después, ya Voy a mochar un pequito ¿Mande? Ándale pues rápido, porque ya no vamos a meter a dormir Aquí hay un chico Ya, vámonos Despídense de la cámara Adiós Vámonos, muñecas Ya, vamos a dejar el caballo baño Ya, masita, vámonos Sí, allá adentro Lo terminas de bañar ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vámonos ¿Ya bañaste tu caballo baño? Ok Ok, ok Tenía Muy bien Muy bien Ok, ok Ok, ok